Chicos, estoy viendo que Ariana y Javi están súper pero súper juntos y esto no puede ser Ya que hace 10 minutos ha venido un chico súper extraño a contarme que Javi tiene conversaciones súper extrañas y súper calientes con otras chicas de su clase Y yo tengo que averiguar si eso es verdad y si no le estará haciendo daño a mi hija Ari Os dejo el clip por aquí Hola, ¿tú quién eres? Bueno, yo soy uno de la clase de Javi Sí Y quería decirte que Javier, pues WhatsApp tiene conversaciones calientes y turbias con otras niñas Con otras niñas de tu clase Sí Así que suscribiros, chavales, porque estamos a súper, súper, súper poco del Real Madrid de Albania Somos más de 1.130.000 suscriptores y ellos están a 1.170.000 O sea, solamente 40.000 suscriptores Suscribiros, chavales, vamos, 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 vamos ¿Tú estás 100% seguro de que Javi tiene las conversaciones? 100% Vale, pues ahora mismo lo voy a llamar, ¿vale? Y vais a hablar los dos en el sofá Si eso es verdad, mataré a Javi Javi ¿Dónde cojones están? Ari, Javi ¿Estos dos me están troleando? Hola En plan, no hay nadie Estoy seguro que están debajo de la cama No No, pues no, no, no están debajo de la cama, ¿no? ¿Qué cojones? No me jodas, no me jodas que hace esta maleta aquí Esta maleta aquí yo no la he puesto Esta maleta Javier Javi, ¿dónde está Ari? ¿Dónde está escondida Ari? Sí que está escondida en la habitación Dime dónde está Ari Está escondida ¿Pero está en la habitación o no? Sí Así que Ariadna es así una niña que seguro que se habrá metido por algún armario ¿Armario? Aquí tampoco está Amigos, yo no sé si sois conscientes, pero... ¡Hola! ¿Cómo? Bueno, 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 bueno Javi Bueno, no pasa nada Javier, vas a venirte ahora mismo conmigo Vamos, Javi, vamos que vamos a hablar tú y yo ¿Garao? Puede ser que estés con una niña y estés hablando con otras ¿Eso es verdad, Javier? No Javi, dime toda la verdad Eso es mentira Garao, mira, aquí esto es fácil O tú, o tú estáis mintiendo Y yo hoy voy a averiguar 100% quién está mintiendo Yo soy la verdad y sé que está mintiendo ¿Tú quieres a Ari 100%? Sí ¿Tú dices que Javier no quiere a Ari? ¿Y que habla con otras chicas de tu clase? Dime algún nombre Laura Laura, ¿hablas con Laura? ¿Quién es Laura? Es una amiga, pero... Sí, una amiga, sí Yo también suelo llamar a chicas con las que tonteo amigas Pero bueno Anda, ven aquí, vamos a hablar tú y yo ¡Uff! Chavales, chavales, tranquilos Chavales, pero bueno Separación, un poco de... Sentaros los dos en el sofá Sentaros los dos en el sofá Porque yo hoy voy a hablar 25.000 likes si creéis que Javi está engañando a Ari Yo sinceramente no sé a quién creer de vosotros Entonces, dame el móvil Que sé que lo tienes ahí Dame el móvil, dame el móvil que lo reviso No, no Dámelo, dámelo Dámelo Si es verdad, pero igualmente es privado en mi móvil Tú tienes conversaciones que pueden dañar a mi hija y punto a pelota Entonces, dame el móvil Pero ¿cómo me lo sabes eso? Dame el móvil, pues que me está diciendo él A ver, si es verdad no tenéis... Claro, dame Ven aquí a solas, a ver a solas ¿Queréis hablar a solas? ¿Queréis hablar a solas? Estoy flipando ahora mismo Ah, estoy abocinando ahora mismo Se están yendo para allá Es hora de harta activarse el modo espía Por cierto chicos, hoy vamos a empezar un nuevo sorteo Entre todos mis seguidores de Instagram En cuanto lleguemos a los 200.000 seguidores en Instagram Que está en la primera línea de descripción Daré el ganador de un iPhone malditamente 12 Da igual que seas de Chile, de Colombia De absolutamente cualquier país del mundo Que te va a llegar 100% Y obviamente pues tenés que estar suscritos al canal Y dejar un pedazo ahora aquí en este vídeo Pero ahora ese no es el tema ¿Qué te haces eso? Ari, tío ¿Cómo dices eso? Ari, tío ¿Cómo dices eso? Ari, tío Es mi mejor amigo No hemos dejado Hace dos meses Por eso tío Súper pobrecilla No es normal Estás con ella y te vas con dos Pero es que no te crees Pero es que no estoy escuchando absolutamente nada Lo que dicen Está intentando de darle ahí a Javi a muerte Se está metiendo detrás del arbusto Tío, me cago la leche ¿Qué sufrir? No, no, no ¿Qué sufrir? No, no, no Ahora no Pero cuando sea sufrirás No sabes Ahí está, sí, perfecto, perfecto Ahora, no pasa nada ¿Por qué sufro? Un poco tampoco pasa nada Por un poco Claro ¿Qué te gustaría sufrir? Es que no, no No escucho nada, tío No sufriría No, te lo sufriría, ¿no? ¿Pero tú qué? ¿Estás enamorado de Ari? ¿Estás enamorado de Ari? ¿El otro niño o qué? Tío, esa actitud no mola Ya, ya, a ti Ya te conozco Y ya sé Ya sé tu plan ¿Qué te gusta Ari? Ya está, tío ¿Cómo no me va a gustar? ¿Qué te gusta Ari? ¿Qué te gusta Ari? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Están ahora mismo hablando de ti Están hablando de ti No, no, no Es que esto va a acabar en pelea 100% Esto 100% va a acabar en pelea Corre, 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 corre ¡Eh, chicos! ¡Eh, para, 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 para ¿Para esto queríais hablar vosotros dos solos o qué? No, no, vámonos Eh, tenemos que conseguir el móvil O sea, lo lleva en el bolsillo O sea, lo está lapando ahora mismo, de hecho Tenemos que conseguir el móvil O sea, yo confío en ti Yo confío en ti Pero la cosa es que necesitamos conseguir el móvil de Javi Porque si realmente veo esas conversaciones Vamos, no es que mate a Javi Es que vamos, no vuelva a pisar esta casa en su vida Necesitamos conseguir el método de entrar a mi habitación sin que ellos se enteren Pero la cosa que agarrabo es que tengo las persianas rotas O sea, no podemos espiarles por ahí O sea, esto es un problema muy grande Y creo que no he dejado ninguna Es que, ¿ves? No he dejado ninguna ventana abierta Claro, o nos colamos por la puerta O siendo invisibles Es que nos van a pillar cien por cien Espérate, a ver si puedo yo abrir esto Parece que está abierta un poco A ver No, está cerrada, tío Yo creo que está cerrada No, esta está cerrada Esta está abierta Esta está abierta, perfecto Vale, están hablando Así que Jarao, hay que colarnos Necesitamos saber lo que están haciendo ellos dos Vale, con cuidado Jarao, con cuidado, con cuidado Toma, toma, toma la cámara Vale, suscríbete a todos al canal Para subir a Real Madrid en España Ya que no sé si sabes, pero en Real Madrid nos invitó para ir a Bernabéu Y en vez de los signos de Real Madrid Tenía los signos de suscríbete al canal de Atagame Mira, si es que no es broma, mira Hay además una foto Shhh, están ahí, para Shhh Chicos, estamos hablando Al final de Necesitamos conseguir el molde, Javi Que lo tiene justo al lado Necesitamos conseguir esas conversaciones Jarao, no, 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 no Está rápido No, Jarao Está rápido, no Jarao, Jarao ¿Qué haces? Arta, estás muy pesado, eh Nosotros simplemente queríamos jugar ¿Para por donde has salido? Ahora vas Pero si, no, yo, no ¿No, no hemos entrado por niña? No, no No, no, no No, no hemos entrado por niña A ver si entrado Venga, pues ya puedes ir saliendo otra vez ¿Cómo has entrado y tú sales? Te necesitamos contar una cosa ¿Y qué? No, tío No, tío, yo, yo Bueno, ya Pero esa ya va Vale, vale, vale Perdón, perdón Perdón Madre mía, tío Es que, ah Estos niños, tío Cada vez están peor, tío Hay que sacar simplemente a Ari de la habitación Eh, puede Puedes venir, Ari, un segundo ¿Por qué quieres? Pues necesitamos hablar con ella Necesitamos hablar con ella, Javi Necesitamos hablar con ella Esa no estás hoy, eh No, no estoy pesado Simplemente este chico ¿Lo conoces o no? Si va a mi clase Pues Ari, creo que no solo Garao va a tu clase Sino que Laura también Y algunas que otras niñas También Así que Ariadna Sé que no te gustará Escuchar esto La cosa es la siguiente Hoy estamos así un poco tan pesados Con Gerao Porque lo que pasa es que Él ha venido Y nos ha contado De que Es que no sé Es que no sé cómo decirlo Bueno, díselo tú mejor Pues Javi Tiene muchas conversaciones Con otras chicas De nuestra clase Laura es un ejemplo ¿Cómo que Laura? No tiene conversaciones Según Gerao Pero yo Pero yo Yo no sé Yo no sé Si es verdad, eh Javi ¿Qué te está abriando? ¿Por qué? Javi ¿Tienes conversaciones Con otras chicas? Sí Con amigas Amigas ¿Solo amigas? Sí Pero dame tu móvil ¿Por qué no? ¿Por qué? Va Dáselo ¿Dáselo? Dáselo, Javi Va, dámelo Va, hombre ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Agarse a lo confiás en mí? No ¿Agarse a lo confiás en mí? ¿Agarse a lo que contarle? No Vale, mira, mira, mira Gerao Yo simplemente lo que haría Es dejarlos a ellos solos Lo único que necesita conseguir Es el móvil Y la contraseña Y ya estaremos Vamos, todo crema Porque si nos metemos ahí Vaya Joder 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 hermanos Es que se está metiendo ahí De hostias, vamos, vastísimo Yo confío en Aria ¿Acaso no confías en mí? Pues no Pues yo tampoco tengo nada que ocultar Si no tienes nada que ocultar Pero aquí no quieres que lo coja Un móvil es privado Es como si ahora yo te cojo el móvil Vale, cogemelo No lo voy a coger Y cojo ¿Sí? ¿Qué tienes? ¿Conversaciones con chicas? Sí, pero yo no hablo nada raro Pues entonces dámelo Bueno, pues toma, estoy harto de ti Gracias Tiene el puto móvil Tiene el puto Aria, ¿sabes la contraseña, verdad? Sí ¿Lo he dejado? Esto Hasta yo confío en ti Te voy a dar el móvil Y voy a hablar con él Vale Acabamos de entrar a Whatsapp Y acabamos ganado de encontrar A nuestra víctima, Lauri La víctima, Lauri Que la verdad es que tiene una cara Bastante, pero que bastante bonita O sea, es guapa Las de tu clase son muy guapas, tío O sea, yo llego a estar en esa clase Con vuestra edad Y vamos Vamos a ver, resiste Y una Esto, si no me equivoco, fue ayer Le dice Javi Hola con un beso O sea, esto muy de amigos No es Le dice ¿Qué tal guapo con...? Te estoy empezando a creer Le dice Bien, ¿y tú? Javi, no me hacen nada de gracia Le dice Genial Y un corazón Y un corazón ¿Esto crees que es de amigos? No tiene miedo Y le dice Una preguntilla Tres puntos Y Javi le contesta Dime Con un emoticono de plan Hola, soy muy mono Pero no mono ¿Tú qué tienes con Ari? O sea, que Las de tu clase Le dice Bueno, es mi novia Tres puntos Bueno Es mi novia con tres puntos La verdad es que Esa es tres M Pinta Pinta muy mal Encima tres M En mayúscula ¿Pero la quieres mucho? Y le dio un emoticono en plan Super sad Bueno, cada vez Menos la verdad Cada vez Tiene menos a Ari Le dice la tía Y Tres puntos Y dice Bueno He pensado En que podríamos quedar Y le pone unos ojitos Le pone unos ojitos Amigos La verdad es que Esto tiene Bastante pinta De caraculo Le dice Laura Claro Y un emoticono Pues eso De enamoramiento A las cuatro En el parque ¿Tú sabes algún parque? Ese es el parque Hay uno que abajo En el pueblo En el pueblo Vale Chavales Si llegamos a 25 mil likes Y superamos al real Madre de Albán Que solamente Cuidado a 40 mil suscriptores Pues vamos al parque Y conocemos Quien es Laura Le dice Si a las cuatro Te veo eh Pero sin Ari Le dice Javi ¿Por qué? Dice Porque quiero que estemos a solas Wow Yo también Emoticono de cara Niño gamba ¿Te apetece ir al cine después? Tres puntos Y él dice Que claro Por aquí hay un cine cerca ¿Y en el cine Se puede esperar a la gente? Pues ya Pues ya tenemos otra idea Chavales No sé que estaréis esperando Y participar en el sorteo del iPhone Genial Que ganas Dice Y yo le envía un beso Y un corazón Y ella le envía un corazón Vamos Más grande Que mi cabeza entera Hay dos opciones Se lo enseñamos a Ari O no se lo enseñamos a Ari Le hacemos daño Pero que se entere O le decimos que esto Esto es todo es falso Pero la engañamos Pero que se quede ella tranquila Como tú ves Ari Ven aquí Es lo que yo pienso Si es lo que tú piensas No 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 voy a parar 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 Y simplemente quiero que las leas tú Yo no te digo nada Ari Pero lo que estás leyendo La verdad es que tiene No me digas que es la Laura Es Laura Mira, cómo sé Cómo la tiene pegada Pero no te preocupes Si eres un muy buen padre Pero por qué hacer tantas preguntas Bueno, no lo sé Ari Pero la verdad es que te digo Que pinta bastante mal esto Pero cómo que en el parque Pues si Mira qué dicen luego Yo voy a matar a Javi Javi ¿Qué haces? Mira, ¿qué has hecho? ¿Qué he hecho? Javi, ya está Putas tonterías Laura, acabamos de ver Todos los putos mensajes Si una amiga Muchos corazones y besitos ¿Estará Ari En el parque a las 4? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Vamos? No, pero ¿cómo vas? Vamos, afuera Afuera se va Javi, yo lo siento Pero tú nunca más volverás a esta mansión ¿Entendido? Vete con Laura Queda con Laura ahora Queda con Laura Ahora a las 4 Queda, queda con Laura Anda, queda con Laura Fua, el Garao está Vamos, súper, súper, súper Creo que Garao quiere ligarse a Ari Yo no digo nada Pero es que Él es el que realmente quiere Que se vaya Javi Javi, te dejo No, no, no Chavales, si llegamos a 25.000 likes Y llegamos a esta cantidad de suscriptores Que quedan súper pocos Intentaré que Javi Perdone a ¿Qué? Chavales, te dejo Chavales, te dejo